qué tal amigos de burgos reality group hoy presentamos el vídeo 297 de esta casa en venta a 7 millones 250 mil pesos y que al mismo tiempo es la parte 2 del proceso constructivo de la casa 57 de la cima empezamos a recorrer el segundo piso de esta casa del cual van a ver la diferencia de la semana pasada a hoy ya el piso de el segundo nivel está completamente puesto un piso de porcelanato de 60 x 60 aquí ven esa puerta que está abierta y otra que está cerrada es que como se va a hacer la escalera que va al root garden entonces se va a cerrar la recámara pegada a este lado de manera tal que el acceso al baño va a estar por dentro de la recámara y en un principio se pensaba que la recámara iba a abrir un poco más al medio de este pasillo y esta puerta iba a quedar dentro de la recámara entonces al hacer este cambio en poner esta escalera y hacerle un lugar en esta casa entonces se hizo esta modificación si te gusta déjanos tu comentario y pregunta lo que quieras las dudas que tengas es una casa que tiene tres recámaras en planta alta todas con baño observen aquí ya se está haciendo la preparación para el colado de la escalera se va a hacer toda una plantilla para colar en hormigón la escalera que sube al root garden y en próximos vídeos les mostraré todo el diseño cómo va a quedar y la vista que van a tener de allá arriba volvemos a los pisos les decía que era porcelanato de 60 x 60 va a ser diferente el piso de la terraza del balcón en cada recámara y ya se empezó a poner el piso ese ala el recubrimiento de la parte húmeda de los baños observen este porcelanato de color oscuro se va a ver muy bonito ya que esté todo limpio puesto con los canceles de vidrio templado va a ser un agasajo el ver estos baños así además de que se va a poner un piso antiderrapante en la superficie de abajo este es el vestidor y hoy quiero hacer énfasis en el vídeo este en la orientación de esta casa y en los proyectos constructivos cuando se piensan bien esta es una casa y lo vamos a ver ahora bajando al primer nivel antes de eso observen ya está toda la preparación también para poner la parte húmeda el recubrimiento de la parte húmeda del baño de la otra recámara y así se va a ir por toda esta recámara cualquier duda llámenos a los números que aparecen en pantalla y con gusto le vamos a aclarar todas las preguntas que tengan bajamos a lo que quería explicarle observen esta orientación es una casa que está orientada de norte a sur la hora que estamos haciendo este vídeo luego son aproximadamente las 12 del día y observen que ya dentro de la casa como está hecho el diseño lo que se proyecta es pura sombra o sea no entra sol a ninguna parte de la que incluso la recámara de arriba el pedacito de sol que puede entrar queda en la parte que va a ser el balcón de esa recámara principal pero es una de las ventajas de la orientación norte-sur mirando hacia el sur el sol en esta orientación no castiga tanto y hace que las casas sean más frescas porque siempre pasa por arriba aunque baja un poco en esta época del año de acuerdo a cómo se mueve la latitud la inclinación y puede entrar un poco a las que estén orientadas de norte a sur el diseño de esta con esos salientes que tiene tanto arriba como aquí en esta parte evitan que entre sol y que realmente lo que haga sea proyectar sombra dentro de la casa eso es importantísimo a la hora de escoger una casa y creo que esta es la casa que puede ser ideal para ti una casa súper bien orientada excelentes espacios y nos vamos a esperar a la semana próxima para hacer un nuevo video la tercera parte y que puedan ustedes observar cómo va el avance de una semana a la otra quiero invitarles esta misma vista que estamos viendo aquí desde la parte más alta de la cima es la misma vista que se va a ver desde el root garden de la casa que acabo de mostrarle y quiero invitarles a que estos lotes están disponibles usted puede hacer su casa aquí miren esta vista señores es un verdadero agasajo somos Burgos Realty Group la inmobiliaria de aquí dentro de Corinto no hay otra y si le gustó el video por favor regálenos un like suscríbanse active la campanita y como siempre no nos queda más que despedirnos y esperarlos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.